señores y como ya saben está lo que fue y lo que pasó del motín en la fortaleza duarte y es que pasó un acontecimiento donde la dirección general de prisiones informó el traslado de 10 presos de la fortaleza duarte a otras cárceles para poner fin a un motín que comenzó la pasada noche en el que internos mataron a otro preso de un disparo uno de los cabecillas del motín identificado como jesús manuel dolly de la cruz alias manuelcito condenado a 20 años por homicidio reclamó el traslado del grupo después de tomar como rehén a otros internos y matar al interno fausto francisco capellán guillén según un comunicado de la procuraduría general de la república quien según informó diario libre era un prestamista dentro del recinto se recuerda que la semana pasada autoridades del ministerio público de san francisco de macorís hicieron una intervención en el recinto de privación de libertad donde se ocuparon dos pistolas 39 cápsulas una máquina tragamonedas 13 cuchillos 5 punzones 59 teléfonos celulares de diferentes marcas 3 módem de internet móvil y un router fijo todo esto fue encontrado y pasó en el motín en la fortaleza duarte se le hago a la fiesta a los presos porque ahí se descubrieron muchas cosas en ese motín recordemos que en la cárcel hay muchas cosas oye a un router salen del internet no hay presos que se comunican vía internet cuchillo y ese tipo de cosas es lamentable lo que está pasando en la fortaleza duarte buenas tardes muchachos como están comentan ustedes bien mejor este es el tema número uno que tiene hoy vamos a decir el país el país porque está hablando muerto pero aquí hay algo que trasciende y la gente lamentablemente verdad un muerto pero hay cosas que deberían explicarse le a esta sociedad y ve también como un estado no actúa porque ahí deberán haber guardias destituidos con procesos incluso hasta judiciales porque como ellos tienen alma de fuego y adentro cuchillos como puede una fortaleza que es privada de libertad tener tantas cosas ahí adentro y cada vez que pasa un caso así todos los años en el peor la situación sí porque no es nuevo esto ya se han armado varios motines y a mí con un visitante entre un arma de fuego porque lo revisa usted hasta de nubes entonces ahí lo que entre lo que sale porque la guardia lo permite vamos a estar claro de eso según lo viene a ver son los mismos guardias que entran a eso ya porque si se revisan los visitantes esa agua esa fortaleza debió estar intervenida hoy hoy debió estar intervenida y mandar a cambiar ahí toda la dirección de esa fortaleza y mandar guardias nuevos a san francisco macorí y hacer una especie como de de requisa y ver que lo que está pasando aquí es que todo eso inicia desde adentro sí así como está en tipo película todo desde adentro porque esos grandes delincuentes que están dentro dice mira cortar cosas yo cuando salga comunícate con fulano que te va a dar tanto si tú me traes lo otro y por ahí se entra y tú involucra al otro el otro jale el otro y desde adentro pero camila aquí vemos presos que llaman a programas de televisión en vivo es real exactamente eso sí es cierto yo tengo alrededor de 14 años de comunicación y veo presos que llaman a programas en vivo viendo el programa y supuestamente el problema viene por por cambio de gobierno adentro de la cárcel verdad tú sabes que siempre manda a un una persona probó porque hoy aquí este es lo más raro del mundo no es la guardia que manda los presos son los que mandan hoy hoy como que está que los presos son los que mandan entonces tenemos una persona que dice que comanda la fortaleza y sigue y si no es entonces hay muerto hay herido hay de todo y hay que voltear un pueblo porque ese exactamente hay un vídeo de lo que pasó allá en la fortaleza dual vamos a escucharlo y tiene audio en kosovo y y y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. al departamento de defensa de la república dominicana de que ese sistema carcelario de san francisco de macorris hay que revisarlo y ver cuál era el grupo que estaba trabajando en los últimos días en la fortaleza duarte vamos a destituir gente que ruede en cabeza de coroneles de generales para que usted vea como comenzar a respetar el problema es que matan gente hacen desorden pasa de todo y no hay ningún regimen de consecuencia que van a ser los otros guardias para seguir la fiesta porque si matan gente y hacen de todo y hacen traslado y hacen show en vivo como éste y no pasa nada vamos a seguir la fiesta entonces claro se va a seguir porque no hay un control no hay que no solamente está pasando muchísimo sitio y cuando se escuchaba mucho el sorpreso llamando que te dejaban a llamar de que fulana te estamos llamando porque tal cosa y la gente que ni conciencia saben desde la fortaleza se hace de todo llamando de todo de todo entonces qué revisión hay que seguridad hay de ella mismo no hay seguridad la única explicación que está de allá adentro quien más y ahí se controla un punto se manda más gente se hace de todo no van a salir por la película que hemos vivido en rabo chivo que va como por cuatro o cinco muertos si se dice que ha sido de la cárcel que mandan a matar a esa gente que han matado en rabo chivo en un sector tan querido de este pueblo todo el que han mandado a matar ahí ha sido desde la cárcel oiga que poder tiene la fortaleza este pueblo dirigen punto matan gente hacen llamadas para hacer engaño pasa de todo que tú crees que están afuera pero nadie dice nada exactamente sigan haciendo la piedra entonces que tú crees que están afuera como si en el trabajo es que no haga una limpieza adentro de ahí y que alguien no hable ni que se sabe tipo de persona vamos a seguir lo mismo lamentablemente y también con un traslado con eso no basta porque trasladan ese preso a mira de en agua lo mandaron para acá trasladado sí mi mito porque ya mató uno en la cárcel mira qué pasó ahora mató al señor francisco verdad entonces ahora tratan para otra cárcel usted que no va a seguir lo mismo va a seguir claro va a seguir lo mismo es que un sistema es un sistema que está impregnado en las fortalezas de la república dominicana y siempre le quieren achacar la culpa al bajo sueldo que tiene pero usted le dijeron lo que iba a ganar que usted se metió a ser iguales a ser policía claro entonces ahora se está quejando ahora se está quejando que eso que podemos mucho ser los familiares para decirle que quiere entrar a los manorizanos para poder coger el control total entre los santiagueros pero capitales ya noche yo agarra entre hay más adentro agarra los responsables que más quieren para hacer la cárcel para que sigan haciendo abuso con nosotros los macorizanos cuando nosotros no sale esa cárcel y a ellos le sale para la capital y para santiago hay esos 200 y pico expresó y eso lo tienen ellos repleto de el repleto de 700 800 presos también y pico expresó tu crees que eso es justo unos presos arriba de otros macorizanos cogiendo lucha y otra gente de otros de otros pueblos con buena televisión buen abanico buenos radios buenas habitaciones y el que de aquí de macoriz cuando llega tiene que dar y cuando nosotros la comunicación de comunicación porque ya lo tienen secuestrado a todos ellos ahí adentro tú me entiendes entonces son gente que lo están culpando para poderlo sacar de traslado puede dar la que se vacía a ellos cuando hay un interno que lo quieren sacar de traslado que tiene ocho años preso con buena conducta ha hecho un viaje de curso y de todo tu me entiendes y está bregando con cosas de música y ayuda a mucha gente de la calle lo ha sacado de la calle y lo ha puesto a manejar dinero tú me entiendes que ha sido útil en la sociedad quieren hacerle un daño a un infeliz cuando hay muchos que son más dañinos y que son de otros pueblos que no son de aquí la posición de ustedes como familiares si ven un traslado de cualquier recurso macorizado como los familiares decían quieren trasladar a los a los francos macorizanos santiagueros y capitaleños la gente que llame y opine recuerden el 809-725-0505 para saber y opinar qué creen ustedes de lo que dijeron los familiares de los que van a prender la ciudad eso es la amenaza se va a prender la ciudad si trasladan a todos los francos macorizanos porque que se quiere entrar a la padejana de a malos santiagueros de los capitaleños tiene que seguir pagando la por el control tiene el pueblo que seguir pagando la culpa aquí cuando tienen cambio un general hacen hasta huelga si no se lo llevan porque va a ser marcha que hay un traslado de un preso si no es entonces ahora en los familiares de ser los familiares quieren hacer quieren hacer vuelve y revolver hacia el pase en san francisco que culpas que culpa tiene el ciudadano desde eso a llenar la calle de vidrio de basura un terror de noche que tú no puedes salir porque hay que trasladar a unos presos nosotros tenemos que pagar así no a la gente que llame y que opine de este caso y de esto que dijeron los familiares amenazando con con salir a la calle a protestar algo y algo insignificante que no tiene sentido sino algo para el pueblo porque algo a su conveniencia porque para ellos están a su conveniencia porque por sus familiares lamentablemente no son familia de nosotros nosotros no tenemos que ver con eso yo le quiero hacer una pregunta usted dijo él dice que que ellos sólo quieren llevar los franco mancorizano para que los capitaleños de los santiaguero tomen el control de la fuerza hay una llamada buenas y que tanto bueno bueno yo estoy de acuerdo que cada precio esté en su pueblo gracias estos son sinvergüenzados y que llevar un preso de santiago para otro sitio haciendo de santiago no eso eso así no está bien cada preso tiene que estar en su pueblo esos son abusos le voy a contestar el amigo televidente pasa algo y es que a veces familiares de las víctimas tienen familiares presos en el mismo pueblo y dicen que tienen enemigos entonces en esa fortaleza y por eso lo cambian de otro pueblo por ejemplo a mí me hacen un daño un familiar mío ese familiar mío yo tengo familiares presos que dice no de que llegue aquí lo acabamos entonces por eso los abogados de esa de esa víctima piden que lo trasladen a otro pueblo porque no lo pueden tener en el pueblo donde pasó el hecho es así es así hay una llamada hay una llamada buenas se cayó la llamada señores la gente que siga llamando a ver qué le parece si está de acuerdo con este tipo de cosas no es como ese jorge también muchas veces pasa eso cuando ocurre un peligro tenemos otra llamada buenas eso es lo guay día para como los francomorizanos no pueden pagar la cosa entonces ellos cogen lo que vienen de allá de santiago y de la capital lo ponen probó ahí para que ellos sean los que controlen eso que saquen todos esos guayas corruptos bien señores llegó aquí nuestro compañero néstor papá tarima aquí con nosotros ahora llegó buenas tardes buenas tardes llegamos un poco tarde por razones sobre este caso que estamos dándole cobertura desde anoche no dormimos una hora hasta las 7 de la mañana estuvimos ahí viendo este percance que ha sucedido en la fortaleza duarte mejor conocida como la roca kosovo me voy a referir a este tema porque el abuso tanto de los de los reos como de las autoridades una la pregunta del siglo como un preso tiene un arma de fuego esa es la pregunta del año usted hace juicio se acuerda come y sigue haciendo juicio y eso tiene que ver con las autoridades el presidente de la república luis abinader debe tomar carta sobre el asunto con esta situación un muerto en una cárcel donde supuestamente la guardia tiene el control y están recluidos para que para ser mejor persona y cumplir su condena todas las condenas se cumplen y al preso injustamente verdad pero como es que usted va a tener un problema de esa magnitud otra cosa también que las autoridades duren cinco horas para llegar para usted hablar con un reo que está dominando una cárcel completa que si nosotros no tuviera no hubiésemos estado ahí anoche en la madrugada no se sabe lo que pasara porque nosotros hablábamos con ellos y ellos se calmaban mira estamos aquí estamos cuidando nuestra integridad gracias a la labor del excelentísimo comunicador Alex Díaz el programa Sin Límites Ricky también que arreglaron sus vidas anoche porque ustedes saben que es un peligro es un hombre que está viviendo horas extra con un muerto y tiene 30 reos cualquier malentendido que sea allá adentro incluso le entrega la arma manipulada ¿ustedes entienden? y le entrega manipulada que ahí se puede zafar cualquier tiro lo que yo quiero dejar dicho es con esto que ya estamos en el 2021 debemos dejar esa prehistoria de que un preso controle que se yoque que esto que lo otro entonces un preso que venga de otro lado puede tener más votos que el que está aquí en San Francisco eso lo hicimos el recuento el otro día Jorge y yo esas infelices madre franco macorizara que van todos los miércoles y los domingos a hacer fila y usted la va a poner para igüey a hacer una fila que cuando viene a ver recogen semanal 500 pesos para llevarse a su hijo que tiene que pagar una limpieza ¿qué es eso? una limpieza diga 500 pesos obligados si no tú vas a dormir para el baño ¿eh? hay que tener mucho cuidado con los presos de aquí de San Francisco Macorí que los quieren trasladar y hay un pueblo pendiente a eso que si trasladan esos jóvenes que no tienen que ver con los de anoche porque el de anoche está saben quién es el culpable ahí no hay que meter más nadie al medio ahí él se entregó él dijo que lo mató y dijo por qué lo mató ¿entienden? lamentamos que ese caballero de Santiago que vimos su hija muy dolida a las familias porque usted puede tener un familiar como usted quiera y si se muere le va a doler entonces los presos de San Francisco Macorí que tienen ahí 10 12 años cumpliendo con 40 cursos hechos reivindicándose a la sociedad usted tiene que dejarlo ahí en su pueblo que no se meten con nadie una cárcel sobrepoblada también que eso es para 300 presos y hay 3.500 vamos a ponerlo así un ejemplo entonces la autoridad del director de prisiones que un saludo cordial que se expresó muy bien con nosotros esta mañana deben tomar cartón del asunto estamos un cambio vamos a cambiar ¿entienden? entonces ahí llega un infeliz que no tiene mamá ni papá entonces tiene que estar por debajo del otro creándole un odio porque eso fue lo que dijo el reo no me quitó lo mío un cuchillo me tenía abobiado abobiado en un sentido de que lo tenía presionado entonces usted solo usted de la capital eso tiene que acabarse en la cárcel de aquí hay que ponerle a todo el sistema CCR como Viter Valle que hay que tirar un coño y lo meten para la plancha volado si ya de día no llega ahí porque no se presenta un funcionario tampoco no hubo autoridad yo se lo dije no aparece ninguno un motín en una cárcel donde hay 30 presos que lo iban a prender en candela porque yo tengo nota de voz aquí y dos pistolas con cuatro tigres hay de la capital que se le importa y las autoridades no llegan llegan dos fiscales los dos que mandan siempre el procurador tenía que estar ahí tenía que estar la fiscal también hay todo el mundo bailando entonces un comunicador tiene que arriesgarse de madrugada y nosotros ahí también estate tranquilo mira mi hermano que ya estamos a salir hablándole embuste a un preso que ya la guagua está aquí diciendo mentir neto y antes de llegar yo le decía a los compañeros que hace 15 días ellos están amenazando con hacer eso que pasó anoche o sea ellos lo pronosticaron señores un callejón que valga medio millón de pesos en una cárcel puesto es un negocio increíble medio millón y cuando cambian de jefe el que está tranquilo lo quieren poner a brincar como una rana para vender ese callejón entonces el procurador tú el que tengas que ver de prisiones que vamos a hacer la pila porque es un cambio nosotros votamos por Luis Abinader fue para él que cambiara esto entonces la cárcel es un negocio pitola radio maquinita aire acondicionado aire acondicionado que fulano que esto que lo otro abusando el abuso no es bueno en ninguna parte del mundo en China en Japón usted abusó tiene problemas esto me dicen que ahí hay colmados más full que los de la calle señores cuando llega un infeliz que no tienen que caerse muerto tiene que buscar mil pesos todos los sábados sin saber de dónde lo va a buscar va a dormir y que cae que fulano que hay que hacerle saludos a fulano que es eso entonces ahí hay presos que mejor le han hecho favores a la sociedad que se han reivindicado que han hecho cucho que han hecho de todo está bien están cumpliendo pero ellos no quieren fugar ellos quieren estar tranquilos que su familia usted vive ahí en la Sánchez y el preso está ahí usted va hasta un conchero le manda la comida y diría que usted no pueda ir entonces eso debemos nosotros debemos como juventud hablar de esto para que ellos sientan claro exactamente ahí le iban le iban a trasladar también el franco maconizano 20 presos de aquí infelices que no tienen que ver estaban a 500 metros de ese lío que no tienen que ver porque ese lío fue claro ellos matan uno y acarcelaron 30 de una celda porque eso es por celda que querían su traslado porque el jefe se le fue entienden si se sienten con miedo ah no es que yo metí a presión lo pusieron de jefe entienden entonces no duermen pensando eso trancado a 20 años entonces las autoridades tienen que ponerse la pila con la cárcel de aquí es un negocio redondo pero la gente está aclamando que tiran la guaya de la calle porque tiran la guaya de la calle estamos jodidos si hacen negocio ya adentro con nosotros afuera que van a hacer para entrar en una pizza hay que dar mil pesos dijo la joven que los videos están ahí que ella para llevar a su papá una pizza hay que dar mil pesos por arriba entonces es un negocio redondo pero aquí hay historia fuerte aquí hay historia de reo que los sacaban para la discoteca a fieta y a comer carne salada a seis fietas estando presos que descontrol entonces eso eso tenemos nosotros que hablar no se puede callar claro tenemos que hablar porque somos jóvenes y no saben lo que la vida le tiene a uno y lo que venga después el cuerpo militares que no sirve ah que fulano que la hermanita lo fue a visitar y la hermanita no quiso dar el número a un jefe que es esto que eso sucede no lo dijo la muchacha lo dijo porque ella lo dijo que ella no quiso dar el número y la fortaleza también hay lo que se llama una alcaldía a quien es la calle media de la mañana parado ahí y ahí no sirvió la alcaldesa no sirvió a nadie para edificar la ciudadanía la alcaldesa es una persona que está entre los militares y las autoridades del estado para hablar de los problemas o soluciones que tiene esa calle pero yo no conozco quien es la alcaldesa de aquí de la calle no se sabe ahora había había una persona que esa era la madre de los reclusos a leida a doña leida doña leida que esa había entrado ella sola anoche y resuelve que ella era jueza en la ejecución de la pena verdad esa señora entraba sola y dime mi hijo que es lo que tú has hecho que es lo que te pasa pásame esa pistola ven los presos decían mamá entonces la diabla no se sabe donde está entonces nosotros queremos conocerla alguien que llame alguien que la conozca no se como se llama que por favor que llame y diga por no conocerla por hacer una entrevista no apareció la primarita que debería estar ahí no estaba brilló por su ausencia no ahí no había nadie eso estaba el guardia nada más no entiendes entonces eso debe acabarse y nosotros por este micrófono lo vamos a decir día a día que la corrupción porque a mí lo que me da pique que si fulanito se roba un salame anda todo el mundo echándole tres preventivos sin verle la cara así es pues estos funcionarios ladrones vamos a tener que acabar nosotros mismos mira por ejemplo no la que tenga la que tenga un familiar en Kosovo que nos llame si tienen que dar cuarto o no esto se va a acabar aquí vámonos a una pausa y retornamos a la que te va a acabar por ejemplo ¿qué ha sido así? puedes ver si te va a acabar Gracias.